Muchas gracias a todos por venir. Está guay empezar la conferencia con una sala llena de gente. Bueno, vamos a la charla de la que vamos a hablar hoy, Design Principles for Event Driven Architectures. En todo el mundo hay muchas charlas sobre microservicios en general. Nosotros queríamos enfocarlo más en puestos a hacer microservicios, que eso daría para otra charla, ¿no? Si debemos o no debemos hacer microservicios, puestos a hacerlos, porque usar una arquitectura totalmente dirigida a eventos te ayuda, ¿vale? Bueno, yo soy Luis, este es mi compañero Pablo, somos del Departamento de Arquitectura de Datos de ING. ING casi todos lo conocéis y, bueno, un buen porcentaje de vosotros seguramente será cliente. Es un grupo internacional, estamos en un montón de países, tanto por la parte de Retail Banking como la de Comercial Banking, y concretamente aquí en Madrid, muchos también lo sabréis, estamos creando una plataforma multipaís para dar servicio a buena parte de esos países, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que tenemos mucha complejidad y de eso va la charla que hemos preparado para daros hoy. Empezamos por una introducción, Pablo. Bueno, como podéis ver aquí, esto es un poco clickbait, es un gancho, ¿vale? Algo que queríamos poner en el abstract para introducir nuestra presentación. El design driven y el diseño de microservicios, a veces, pues parece como que son cosas distintas, pero van de la mano, ¿vale? Entonces, tenemos que, durante este slide, durante esta presentación, lo que vamos a ver es cómo hemos conseguido, en base a una serie de principios y una serie de lecciones, que la verdad es que han costado bastante tiempo y quizá dinero, cómo hemos conseguido aunar y ganar sinergias, ¿vale? Lo que os vamos a contar aquí no nació así, nació en otro camino, en otro enfoque, y hemos acabado de esta forma, que vais a ver, y tiene mucho valor y yo creo que podéis sacar partido de esto y tener un buen punto de partida, sobre todo que os inspire lo que haréis a partir de ahora. No sé si se me oye con el micrófono. Sí, yo creo que se oye, ¿verdad? ¿Se nos oye a los dos bien? Yo no me oigo y... Vale, entonces, lo dicho, vamos a ver tecnología, pero esta charla va sobre todo, ¿vale?, de principios básicos y conceptos que vamos a ir detallando, ¿vale? Vale, ahora vamos a ir más o menos uno por uno para cada uno de estos. Primer principio, la taxonomía de eventos. Esto, bueno, al principio quizá en muchas organizaciones no se le da mucha importancia, pero nosotros hemos visto que nosotros sí que se la dimos bastante al principio y ha terminado siendo una pieza fundamental para luego resolver fácilmente todas las discusiones que van surgiendo, ¿vale? Este es nuestro acuerdo, ¿no?, nuestra base, que nos ha llevado también un tiempo a acordar y básicamente la forma fácil de entenderla es tal y como veis en esta tabla, ¿no? Tenemos datos atómicos y datos derivados. Datos atómicos es todo esto que pasa, por resumirlo mucho, en una base de datos y nosotros queremos comunicarlo de alguna forma. Derivados es todo lo que tú extraes de esos datos atómicos y luego tenemos otra clasificación entre formato nativo o códigos nativos, lenguaje nativo y ya un código más estandarizado o gobernado, ¿vale? En base a eso pues salen tres categorías. No existe la categoría o no debería existir la categoría de nativos derivados porque es un poco, digamos, contradictorio, ¿no? Tú generalmente cuando quieres el dato nativo lo que quieres es tenerlo tal y cual está en el origen. Sí, creo que es importante destacar esa parte, ¿no? O sea, cuando decimos datos nativos nos referimos al dato tal cual se persiste y tal cual se representa en el sistema de almacenamiento que hayamos elegido con la tecnología que hayamos elegido, ¿vale? Lo más próximo, lo más fiel, lo más cercano a eso es lo que queremos decir con formato nativo. Y el formato estandarizado, como decía Luis, es esa representación que nos va a permitir un entendimiento común o por lo menos estructural de toda esa información. Entonces, esta clasificación de la información la tienes que tener en cuenta en todas partes, ¿vale? Para empezar en tus modelos de datos, ahora veremos en tu taxonomía de eventos pero lo vas a tener que tener en cuenta igual cuando hagas cargas por data lake o cualquier mecanismo parecido, ¿vale? Entonces, en base a esa taxonomía o esa clasificación nosotros definimos estos cuatro tipos de eventos básicos. Los tres primeros, los que son, digamos, meaning driven, son totalmente extraídos, ¿no? De la taxonomía de información que tenemos y luego tenemos la otra categoría de eventos técnicos que ahora explicaremos, que vienen a ser una especie de comandos, ¿vale? Que unos building blocks solicitan cosas de otros building blocks o microservicios. Sí, es la forma más explícita, ¿no? De comunicación posible, donde te pido algo de forma asíncrona a través de un mensaje, eso es lo que sería un evento técnico. Quizá choque un poco cómo está pintada la slide, pero bueno, lo que ha dicho Luis, los tres primeros son inmediatos respecto de la matriz, el segundo es bastante fácil de entender en cuanto tengáis en mente, que lo tenéis seguro, el concepto de quiero enviar un comando y quiero ser asíncrono. Para que quede un poco más claro en nuestra, digamos, visión, simplificando mucho, obviamente, pero un microservicio sería una cosa así, ¿no? Sería algo que ofrece un API sincrona, REST, al exterior y luego tiene una serie de topics, ¿no? Dentro de un bus de eventos, en nuestro caso es Kafka, pero el que uséis. Uno de ellos es de entrada, por así decir, ¿vale? Que es los servicios que mi building block ofrece al resto, para estos comandos que yo ofrezco al resto y dos de salida, que serían la parte de domain o de business en función de la taxonomía que hemos visto antes, ¿vale? Luego hay un cuarto, el cuarto topic, digamos, no sale de los bordes o de las fronteras del building block, ¿vale? Ahora vemos cómo se entiende ese mecanismo. Sí, fijaros que tenemos un poco al hilo del proyecto este que tenemos en Madrid, respecto de la plataforma global de ING, fijaros que tenemos dos componentes ahí, que son los componentes que nos permiten extraer la capa de almacenamiento y también el conector con base de datos, ¿vale? Esto es una sobresimplificación de lo que estamos haciendo, porque al final hay topics, hay buses, hay diferentes bases de datos. Es una simple manera de representar cuáles serían las tripas desde el punto de vista más lógico y para facilitar el entendimiento de lo que vamos a ver. Eso, dicho de otro modo, que para lo que vamos a hablar un poco en el resto de slides, visto desde fuera, pues al final un building block se reduce a esto, ¿no? A un API y tres topics con los que tienes que permitir al resto de la plataforma interactuar contigo y tú interactuar con el resto de la plataforma. Vale. Siguiente concepto. También, una vez que empiezas a hacer domain-driven design o cualquier otra metodología para descubrir estos dominios de los que estamos hablando, de tus microservicios, necesitas tener este tipo de cosas en cuenta, ¿no? Tiene que haber un lenguaje estándar. Cada uno de esos dominios va a tener un lenguaje propio, y está bien que lo tenga, muy orientado a sus necesidades y sus requisitos, pero luego necesitas de alguna forma que entre ellos hablen un lenguaje común, no solo a nivel de, digamos, de palabras, sino también, sobre todo, muy importante a nivel de definiciones. O sea, volvemos al clickbait, a la frase inicial de la segunda slide. Queremos hacer DDD, queremos hacer microservicios, necesitamos crear esos contextos donde todo el mundo habla el mismo idioma, ¿vale?, desde las personas que son especialistas en ese contexto, los que son arquitectos, y luego cómo se entienden con la gente que realmente lo lleva a tierra, lo desarrolla, un product owner. Hay un lenguaje común ahí, por dominio, donde tienen ellos mismos, entre comillas, pactar cómo van a referirse unos a otros. Y luego queremos tener un lenguaje común, porque si queremos que nuestra plataforma tiene que crecer y ampliarse, incluso llegar a utilizar componentes que no hemos desarrollado nosotros y se están desarrollando en otros países, tenemos que tener ese lenguaje que, bueno, no es magia, pero que sí que nos ponga de acuerdo en que llamamos a las mismas cosas por el mismo nombre. Vale, y notad también que cuando hablamos de lenguaje común tiene que aplicar también a las APIs, ¿vale? En base también a esta parte, ¿no?, de tener lenguajes diferentes, no te tienes que olvidar de que tú lo que quieres es eso, en el fondo, que todos se puedan entender entre ellos. Eso, por ejemplo, en Kafka se soluciona relativamente fácil y relativamente automáticamente con el esquema Registry, que es lo que te permite, pues, lo que hemos estado hablando, ¿no? Que dentro de un contexto se puedan comunicar con los otros, más o menos con estos contratos, ¿no?, de interfaz a base de esquemas en tus eventos. Sí, el esquema Registry lo que te permite, bueno, es importante, muy importante para efectivamente tener ese mapeo de qué información tengo en cada uno de los eventos. Pero también es muy importante a la hora de la retrocompatibilidad. No todos los componentes de la plataforma deben ser evolucionados a la vez, obligatoriamente, ¿no? Tienes que poder ser capaz de mantener compatibilidad hacia atrás. Entonces, con el esquema Registry lo que vamos a tener también es ese mecanismo que te permita distinguir, oye, para este tipo de evento, ¿vale?, con este nombre, yo sé manejar la versión 1.3 y a lo mejor el otro componente la versión 1.4. Entonces, cada vez que queremos una versión nueva, si queremos que todo siga funcionando y debería ser así, debemos ser retrocompatibles. También tenemos, es importante ese punto. Siguiente concepto importante. Los datos de referencia, lista de valores gobernados y tal. Usando la misma filosofía, no puedes permitir que cada building block o cada dominio dentro de tu negocio utilice unos códigos diferentes, unos tipos de genders diferentes, unos tipos de actividad laboral diferentes. Entonces, todo tiene que estar más o menos centralizado y gobernado. Luego, ya, en vez de tu caso de uso, tendrás que propagar esos datos a algunos building blocks, a otros no, pero en cualquier caso, todo tiene que propagarse también de la misma manera al data lake, al data lake que cada organización tenga, porque luego la información que cada building block vuelque en el data lake tiene que ser comprensible en ese mecanismo, digamos. Somos un banco, pero realmente aplica a todo el mundo. O sea, todo el mundo quiere tener un reporte, todo el mundo quiere saber qué hace su empresa y todo el mundo quiere saber que sus componentes le otorgan el mismo entendimiento a los mismos valores. Y nuevamente, para este concepto, hacer esto de forma asíncrona y desacoplada te ayuda totalmente, ¿vale? Es una responsabilidad de la empresa y del gobierno de datos el hacerlo y hacerlo bien. Vale, siguiente concepto. Bueno, casi todo lo que vamos a ver se puede resolver de forma asíncrona vía APIs, pero nuevamente, este tipo de, vamos a decir, de mecanismos, cuando lo haces de forma asíncrona utilizando un bus de eventos se vuelven mucho más fáciles y mucho más naturales incluso. Por ejemplo, se produce una transacción en el producto A y esa transacción hay dos building blocks que la consumen, hacen lo que tenga que hacer con ella, por ejemplo, el motor de fraude levanta una alerta porque no le ha parecido coherente con el resto de transacciones y el motor de comunicaciones, pues, quiere comunicar al cliente que se ha producido esa transacción o lo que sea. El gateway, en este caso, recibe ese evento técnico y comunica con el cliente. Sí, dentro del EDA, del Event Driven Architecture, podéis ver el concepto de acoplamiento ligero y precisamente refiere a esto, precisamente, o sea, tú tienes una responsabilidad en tu end, lo que pasa es que la tienes acoplada de forma lo más ligera posible, teniendo en cuenta que esos mensajes existen bajo el formato que hemos visto antes, que es un contrato, realmente, ¿no?, entre un productor y un consumidor o N consumidores y es la forma de resolver las cosas, ¿vale? La funcionalidad se resuelve en tu end. Esto, como decía Luis al principio, da para hablar muchísimo sobre esto, pero, bueno, el acoplamiento ligero en la SIDEN Driven Architecture lo que refiere es precisamente a esto. Otro concepto muy importante cuando hablamos de eventos es la correlación y ahora veremos la inferencia, ¿vale? Se entiende muy fácilmente, ¿no? Cuando se producen dos eventos, pues hay un tercer dominio que en base a esos dos hechos totalmente separados y desconectados entre ellos, pues toma su propia conclusión. De una forma parecida... De una forma parecida, un tercer dominio que es consciente de que dos cosas, una puede ocurrir y la otra no puede ocurrir, pues con la primera inicia como un timer, ¿no? Donde si la segunda no llega a ocurrir, pues genera otro nuevo evento. Eso es su información de facto. Has percibido que lo primero ha ocurrido, lo segundo no, en una ventana de tiempo, lo has detectado, esa es la inferencia. Y esto es muy potente y muchas veces se centra mucho la lógica en cosas como correlación y hay muchos mecanismos que te ayudan en eso, pero es igual de potente la inferencia de eventos, ¿vale? Tras al videoadrinaje, otro concepto muy importante que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Si te metes en una arquitectura dirigida por eventos. Siempre tienes que incluir alguna forma, por ejemplo, no sé si lo veis bien, este evento tiene su propio ID, pero también tiene un Trace ID, que en este caso, como es el primer evento, corresponde con su propio ID, si ese dominio, a su vez, en base a lo anterior, genera un nuevo evento, es importante que mantenga ese Trace ID para que tú puedas en cualquier momento observar de dónde viene esta información. Incluso cuando se bifurca, cada uno de ellos tiene que seguir respetando eso. Pero una cosa importante aquí es que si, por ejemplo, hubiera un cuarto dominio o un dominio diferente que hiciera correlación, en este caso, lo que haría es generar su propio, generaría, digamos, un nuevo thread de eventos, ¿vale? Haría un propio Trace ID distinto, que es su propio ID. Digamos que el evento ese que comenta Luis, ya sea por inferencia o por correlación, ya nace ahí, ya nace bajo esa responsabilidad, bajo esa definición funcional. Entonces, tiene sentido cortar la cadena en ese punto y no seguir propagando, porque al final no terminarías nunca. Y en cualquier caso, las cajitas, las ruedecitas azules de lógica es lo que llamamos el linaje, ¿no? Tenemos no solo que ver o detectar de dónde ha venido esto, sino qué transformaciones hemos hecho en los datos que tenemos, qué información hemos añadido, qué información hemos quitado, en cada uno de esos pasos, ¿vale? No solo mantener la cadena, sino entender la cadena. Otro pequeño mundo en sí mismo, ¿verdad? Este tema, el mapeo con las herramientas y la propia gestión en tu end de cómo mapea un campo con lo que le pasó a nivel de System of Record en el dominio inicial, en el bounded context inicial y el cómo se transforma a lo largo del tiempo en el flujo de datos. Ahora, esto ya puede que sea un poco más controvertido, enriquecimiento de eventos. Vamos a ilustrar primero en qué consiste el enriquecimiento, lo que en algunos sitios se llama enriquecimiento. Básicamente tenemos un evento, en este caso tiene un nombre y apellidos y hay un dominio que además sabe que esa persona, en este caso Peter Parker, es fotógrafo. ¿Qué sucede? Que hay otro dominio que sabe que Peter Parker es Spiderman. Esto es más o menos lo que se suele conocer como enriquecimiento, ¿no? Cada uno va añadiendo a ese evento más información que para él es relevante. Claro, la información de cada uno es relevante según el dominio en el que estés. Claro, esta es la primera trampa monumental que os podéis encontrar con el diseño dirigido por eventos, ¿vale? Dices, joe, yo necesito crear contextos, los contextos tienen que ser autocontenidos, el evento no deja de ser una especie de contexto, debería ser autocontenido, el mismo evento lo puedo consumir por 50 sitios distintos, luego voy a ir añadiendo información, según me vaya apareciendo, para que al final es lo que pueden consumir 50 consumidores, pues tenga toda la información que el consumidor necesita y ese consumidor no sepa nada del resto de la arquitectura. Esa es la primera trampa del campeonato que os podéis encontrar aquí o por lo menos bajo nuestra experiencia. Claro, la trampa viene cuando hay otro dominio que necesita consumir esa información y realmente no sabe de dónde tiras, ¿vale? Se encuentra con la misma información, pizca más o menos 80% igual, pero con distinto contenido. Y estás generando un problema y esto al final produce eventos cíclicos, ¿no? Un dominio genera algo que el otro tiene que volver a republicar añadiendo más información y no te lleva a ningún sitio. Hay un problema aquí con el interbloqueo, ya os podéis imaginar, hay una relación de dependencia mutua en que alguno de los atributos que se añaden en alguna fase de toda la cadena se necesita para añadir otro, o sea, forma parte del cálculo de un tercer atributo que se va añadiendo en el evento con el paso del tiempo y esto genera un debate y una controversia interna a nivel de la organización alucinante porque, claro, la definición de autocontenido, como ha dicho Luis, cada dominio, cada uso tiene el suyo. Entonces vas a intentar poner peras con manzanas en la misma cesta y explosión, explosión seguro. Siguiente concepto interesante y es uno de los más atractivos, ¿no? Cuando hablamos de arquitecturas asíncronas dirigidas por eventos. La orquestación, lo mismo, un ejemplo sencillo, ¿no? Que un dominio quiere generar un extracto mensual, pide al resto de dominios que le devuelvan su información porque él se va a encargar de compilar toda la información en el mismo documento o en una misma exportación o lo que sea. Cada uno de estos dominios devuelve su información y es el orquestador el que se encarga de agregar todo eso y pasárselo, en este caso, ya, digamos, masticado y formateado a una pieza aparte que es especializada en generar un extracto en este caso. Sí, otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos ahora mismo muy fresco es el tema de la GDPR. Como podéis, creo que lo sabéis, la GDPR obliga a ocho derechos individuales que en una arquitectura de este tipo, ¿no? En una arquitectura monolítica, pues se resuelven casi del tirón. Aquí no, aquí no. Y cada componente tiene su parte de responsabilidad respecto de lo que tiene que hacer para cada uno de sus derechos. Entonces, necesitas envolver eso de alguna manera donde a nivel de traza, a nivel de auditoría e incluso a nivel de proceso, tengas ese cubrimiento de que, oye, para cumplir con esto, tengo que generar esto, es una respuesta de este, de este, de este consumidor porque forman parte del contexto que tiene toda la información y el contexto sobre el que hay que aplicar las acciones que hay que aplicar para cada uno de los derechos. Es otro ejemplo bueno de orquestación, pero así como patrón, ojo también con esto, ¿eh? Porque la complejidad es fuerte. Junto con la orquestación, muchas veces lo que intentamos hacer es coreografía, ¿vale? Con otros... Y este es parecido al ejemplo que hemos visto antes en base a un evento que se produce hay lógica de negocio de distintos dominios que se puede seguir ejecutando, pero nadie tiene por qué ser consciente, digamos, de lo que está pasando. No hace falta un orquestador, ni siquiera él, en este caso, ni siquiera el producto A es realmente consciente de que él está iniciando nada. Él simplemente está haciendo lo que sabe hacer, genera un evento en base a algo relevante para su dominio y el resto está sucediendo. Esto es muy cómodo y muy natural. También es algo que se te puede ir de las manos si no lo tienes bien diseñado y bien mapeado. Sí, otro concepto clave para tener en mente a la hora de diseñar los dominios y sobre todo ponerle nombre y forma a los eventos porque lo que esperas de cada uno de esos actores que son potenciales consumidores de un evento, de un mensaje, esperas que cada uno asuma su parte de responsabilidad, luego el mensaje tiene que ser para todos el mismo, ¿no? Es como un director de orquesta cuando le da la batuta y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Pues la gracia de esto es precisamente eso, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer independientemente de lo que hagan los demás. Siguiente concepto, reconciliación. Una de las cosas que siempre tienes que pensar cuando estás haciendo esto es ¿qué pasa si pierdo eventos? ¿qué pasa si me llega dos veces un evento? ¿qué pasa si el evento lo consumo y lo pierdo antes de haber terminado mi lógica de negocio? Y es también muy tentador empezar a hacer reconciliación de datos entre Building Blocks. Esa parte de la reconciliación de datos es... Bueno, esta es la otra trampa monumental que hay en esto. La reconciliación de datos. Todos sabéis que al final, por mucho que un contexto, o sea, que un bounded context, que un dominio sea dueño de su información, es imposible no tener, entre comillas, copias de la información en otros componentes. Bien, porque las han usado para su propia funcionalidad y forma parte de su asset de datos. El intentar reconciliar datos de forma explícita, como está pintado ahí en esas flechas, es eso mismo, es muerte. Porque esto es una sobresimplificación, insisto, no podríamos explicarlo de otra forma. Pero cuando llega el camino del tiempo real, el camino donde el propio dominio actualiza y forma parte de lo que cambia sus datos, quién mejor que su propio dominio. Y luego tienes reconciliación nocturna con el asset que tengas por debajo, con el data lake que tengas por arriba. Al final eso te lleva a un camino donde todo puede coincidir sobre una misma... Entonces la reconciliación es... En ese sentido es muerte. Generalmente deberíais evitarla y solo cuando sea muy importante tomarlo muy en serio y hacerla, pero realmente cuando te quieres meter en esto, lo que quieres es manejar acciones en tiempo real y generalmente las reconciliaciones en condiciones, digamos, es muy difícil hacerlas en tiempo real. Entonces o confías en tus eventos y estamos viendo otro tipo de mecanismos para que confíes en tus eventos, o si no confías en tus eventos, la reconciliación no te va a resolver el problema. Sí, aquí no puedes ir a media. Si os recordáis la tercera slide donde veíamos cómo eran ese diseño, cómo son las tripas por dentro de cada uno de nuestros componentes, de los building blocks, cuando yo hacía referencia tenéis un conector en el bus, eso también lo que proporciona es una garantía tanto de escritura como de lectura y ahí es donde está la reconciliación. Me fío de mis eventos porque me fío del canal, porque si me he caído entre medias, el canal ha sido capaz de retener durante el tiempo que haya hecho falta los eventos que yo no he consumido para que cuando me levante los pueda consumir. Luego hay garantía de consumo y garantía de publicación. Con eso sí que se hace la reconciliación. Otro concepto importante, como en cualquier sitio donde estés manejando datos, privacidad y segregación de información, segregación de datos. Este es realmente fácil de entender. Lo que pasa es que mucha gente se queda en este ejemplo que estamos sacando, yo en base a ciertas claves públicas, privadas o lo que sea, encripto la información de cierto modo que solo uno de los consumidores está autorizado a consumir. Esto es totalmente correcto, pero en muchos casos nosotros vemos que se te queda corto y al final nosotros lo que vas a acabar necesitando es cosas como esta. Tienes una información y lo que quieres es que algunos consumidores la puedan consumir entera y otros la puedan consumir de forma parcial. Esto es lo que te habilita no tener que hacer por todas partes, por ejemplo, enriquecimiento. Porque si a un consumidor solo le interesa una parte, en vez de hacer un evento a medida de ese consumidor, no, el evento es el mismo que el de los demás, pero tú solo puedes consumir esta parte de la información. Sí, nada que añadir, es básicamente eso. Si no tuviéramos esta facilidad tendríamos que crear como eventos ad hoc que os podéis imaginar lo imposible que es de nombrar por no decir de gestionar para cada uno de los consumidores que necesita solamente una parte de la información y como decía, somos un banco, pero da igual que seamos un banco. Deberíamos garantizar que cada uno de los consumidores tiene estrictamente la información que necesita y no todo el set de información que viaja en los eventos. Así que, importante. Y otro concepto fundamental cuando estamos haciendo arquitectura de microservicios es la monitorización. ¿Vale? No solo técnicas sino también de negocio. Nuevamente, que tu arquitectura sea dirigida por eventos te ayuda y te soluciona todo el problema en base a esta trazabilidad que cada building block va generando. Por ejemplo, para la monitorización de negocio, los propios eventos de dominio y de negocio que publica cada building block pueden ser cargados en cualquier sistema de alertas o de monitorización. Bien. Vale. Pues hasta aquí un poco el rollo para el tiempo que nos queda. Vamos a ver un ejemplo. Sí. Mira, vamos a pensar con él ayer pensando sobre esto. ¿Cuál es el ejemplo más básico, sencillo y digamos que cubra la mayoría o si no todos los casos posibles que hemos visto durante el DEC? Pues empecemos por definir una entidad. Una que todos tengamos claro. La entidad persona. La entidad persona puede tener o vamos a pensar en una entidad persona muy sencillita con el nombre, el apellido, la edad y el género. De las personas posiblemente necesitemos tener un número de teléfono pero claro, una persona tiene el número de teléfono de su casa aunque cada vez menos y el teléfono móvil. O sea, tenemos que tener un tipo para el género, un tipo para el tipo de teléfono y luego podemos tener direcciones digitales. Vamos a quedarnos con que de momento solo vamos a usar una. el tipo de dirección digital correo electrónico. Sobre esta entidad cabe pensar que tendremos un building block que se encargue de esa responsabilidad. Así que un cliente, un usuario que decida cambiar su teléfono móvil lo único que tiene que hacer vía gateway, vía 50 componentes que hay entre medias lo que va a hacer es llamar al API y sobre ese API lo que va a desencadenar todo eso es una llamada a la capa de persistencia donde ese teléfono se va a cambiar. Hasta ahí fenomenal. Un segundo. Hasta ahí se va a cambiar. Todo fenomenal. Necesito un evento raw. ¿Cómo genero un evento raw? ¿Me voy a hacer cargo de una publicación explícita de un evento raw? Pues muchas veces no hace ni falta. Tengo herramientas como un CDC, un Change Data Capture que se encarga de ver los logs de la base de datos por así decirlo y transformar porque es una transformación directa eso a una publicación en un topic de eventos raw en el broker de mensajería. Bueno, como hemos visto al principio de la presentación ¿es eso suficiente? No, porque eso no lo entiende nadie. Eso lo entiende el dueño, el dominio y nadie más. Entonces, eso hay que transformarlo a un evento de dominio bajo ese lenguaje común que hemos estado viendo. Eso ocurre dentro del propio componente evidentemente y lo que se publica en el conector del bus es un evento de dominio. Vale, y luego como hemos ido viendo en las ases anteriores en base a ese evento de dominio pues múltiples dominios van a poder ejecutar su lógica. En este caso, por ejemplo, el motor de riesgos le interesa saber este cambio porque el teléfono móvil en muchos sitios es usado para doble autenticación para enviar el OTP y otros mecanismos de seguridad pero también, por ejemplo, en este caso el dominio de comunicaciones en base a ese cambio para evitar que haya un problema que no sea un cambio realmente solicitado por el cliente pues le comunica al cliente. Entonces, el dominio de comunicaciones genera un evento técnico que a su vez registra el histórico de contactos que a su vez escucha el gateway para enviar el mail pero no se ha quedado aquí. El mismo gateway nos tiene que enviar lo que llamamos tracking event un evento técnico para que actualicemos el estado del contacto como en este caso el correo electrónico enviado al cliente. Sí, o sea, esto es lo que está contando Luis ¿vale? Por robustecer el diseño extremo-extremo y con ese complemento elige lo de la arquitectura lo que necesitas es ¿vale? Yo publico un evento de oye, quiero contactar a esta persona evidentemente no puedes quedarte eso no puede quedarse ahí porque si por alguna razón contactarás a la persona pero tú no has registrado previamente el contacto puedes tener un problema porque abres la puerta que hay un tío coge el teléfono y te diga oye, que me dijiste ayer y tú no sabes tú no tienes estructuralmente un diseño que garantice lo que le has dicho y lo que no le has dicho a ese cliente luego necesitas poner en medio el registro del contacto el registro del contacto tiene, aparte de lo que pueda decir el cliente tiene una respuesta que consiste en la integración con el canal ¿vale? que es lo que ocurre a través del gateway y esa integración cuando es enviado email enviado confirmo ¿vale? ¿lo ha leído o no lo ha leído? eso es otra cosa depende del canal tendrás más información digamos sobre el estado o no ¿qué sucede? el cliente cinco minutos después o un minuto después vuelve a cambiar su teléfono hay un flujo que es exactamente el mismo porque la orquestación tiene estas cosas es esperable y es automática entonces se le va a volver a enviar un email al cliente con este nuevo cambio en su teléfono de contacto pero en este caso el motor de riesgos dice ojo cuidado en menos de cinco minutos el umbral que se ha decidido se ha cambiado dos veces el teléfono de seguridad o el teléfono de contacto y esto es susceptible de ser un problema claro ese acomplamiento ligero esa 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 compartimentación de responsabilidades te va a derivar a que efectivamente recorras el primer camino feliz y le digas al cliente otra vez has cambiado tu teléfono le estás dando feedback bueno tú verás pero esto es lo que ha ocurrido pero claro existe una regla de negocio una regla de negocio que depende del negocio incluso puede ser ahora que estamos diseñando una plataforma puede ser aquí dos cambios en menos de cinco minutos y en Francia tres cambios en menos de diez minutos yo que sé lo que sea entonces esa regla de negocio genera un evento que no es de dominio es un evento de negocio porque depende de una definición funcional que depende del país que depende del consumidor de la plataforma así que eso va a un topic de eventos de negocio como aparece ahí y este evento de negocio pues en este caso por continuar por completar el ejemplo el engine de autorización de operación puede en ese momento dejar de permitir al cliente que utilice sus OTPs hasta que valide de alguna forma que ha sido él personalmente el que por error ha tenido que hacer un segundo cambio en el teléfono y a su vez eso desencadenará más orquestación o más acciones por parte de otros dominios a lo mejor no pero lo que te interesa es publicar que para esa persona acabas de desactivar el segundo factor de autenticación si solo tiene uno a lo mejor te interesa a nivel de el resto de los componentes puede si necesitan un segundo factor de autenticación que eso es otro tema puede que necesites para algo sea como fuere publicas el evento y te quedas ahí entonces con este ejemplo radiante sencillo lo que estamos viendo es que estamos aplicando casi todos los patrones que hemos estado viendo ¿vale? se produce una clara coreografía entre lo que está sucediendo entre los dominios sin que ninguno de ellos realmente esté gestionando o centralizando lo que está pasando no hay reconciliación porque no confiamos en ella no hay enriquecimiento de eventos porque cada dominio usa o expone la información que considera relevante de lo que está pasando en su dominio por ejemplo el building block de comunicaciones para enviarte un correo electrónico y decirte hola Pepe has cambiado tu teléfono móvil necesita el hola Pepe el Pepe lo tienes a algún sitio como hemos visto en el ejemplo y en la definición de la entidad el evento lo que va a hacer es transponer la definición de la entidad atómica en este caso el mobile phone a un ID de cliente a un evento de dominio pero ahí no está el nombre está el phone ¿vale? está el phone type y el phone no está el nombre entonces necesitas desde el building block de comunicaciones hacer un get necesitas traerte esa información de quién es el cliente cómo se llama y cuál es el correo electrónico para poder dentro de tu building block de comunicaciones enviarle efectivamente el correo la reconciliación no hace falta por lo que he explicado antes el mecanismo de publicación y de consumo ya es sólido en ese sentido confías en él si no has consumido algo lo vas a poder consumir porque sigue ahí y si no has publicado algo tienes un tienes un un componente que te dice esto no se ha publicado tendrías que reintentar vale y por supuesto digamos de forma general aplicamos nuestra taxonomía que todo el mundo entiende y comparte y el resto de conceptos vale no sé cómo vamos de tiempo yo no quedan cinco minutos perfecto para preguntas seguro que tenéis alguna muchas gracias a todos gracias creo que tenemos un micro para preguntas alguna pregunta allí a la derecha bueno primero muchas gracias hemos dado un montón la charla super didáctica de todo el planteamiento me llaman la atención y hay decisiones como muy razonadas que habéis explicado y me llama la atención y me gustaría saber el razonamiento que se empujó a esa solución el por qué quien publica esos eventos de dominio esa posterior y de pasar por la base de datos a raíz de este elemento que se engancharía a la base de datos y luego se deriva la información del evento esa sería una luego la diferencia que hacéis entre dominio y business perdón a lo mejor no lo entendí muy bien y un poco eso luego si queréis ya hablamos pues son dos muy buenas preguntas la primera muy rápidamente de entrada pensamos igual que tú es como bueno si ese building block incluso en paralelo a la vez que está escribiendo en base de datos en paralelo podría escribir directamente el evento dominio ¿qué sucede? editamos de todas formas el evento row porque tenemos otros mecanismos para por ejemplo alimentar en tiempo real el data lake o hacer reconciliación de otro tipo de información dentro del dominio del building block digamos que no nos ahorraríamos publicar el evento row y luego lo que quieres es tener una trazabilidad completa de que realmente los eventos de dominio se producen siempre después de que la escritura en base de datos sea realizada y la forma de hacerlo como más elegante que vimos era así pero en cualquier caso es una alternativa eso ya es la implementación técnica que hagas para resolver ese problema nosotros elegimos precisamente ese camino porque queríamos dar un patrón común a esa implementación y no todas las bases de datos son ácidas no puedes contar con que una cosa que mandas a escribir realmente se escriba entonces lo que es inasumible del todo es haber publicado por ejemplo un cambio de me ha cambiado el teléfono y luego vas a mirar la base de datos la que sea pues si es una base de datos transaccional que garantiza esa escritura pues vale pero si no está ese cambio imagínate el lío en el que puedes te llevaría a no confiar en tus eventos y tener problemas de entre comillas reconciliación que no son asumibles y esto obviamente es solo un ejemplo si en tu base de datos no puedes usar nada digamos similar a ching data capture o no te fías de lo que puedas hacer en ese caso pues obviamente no te queda otra que por un lado escribo puede que tenga que generar el row de otra manera y puede que tenga que generar el domain de otra manera pero digamos en implementación aparte el patrón debería ser un poco así en nuestra arquitectura el middleware se ejecuta en un sitio las bases de datos están cada una en su propio CPD dentro de una nube privada de nuestra empresa la única forma de hacer esto con seguridad es eso sobre la segunda pregunta es muy complejo y en muchos casos incluso dentro de la organización hay gente que ve los eventos de domain y los eventos de business como la misma cosa y no digamos no siempre tiene sentido hacer la diferenciación porque muchas veces para el resto de los building blocks tú vas a consumir uno u otro y es indistinto lo que pasa es que para nosotros sí que hay un matiz importante puede que también sea sesgo nuestro porque como también estamos haciendo una plataforma para varios países nos interesa distinguir y lo primero de todo estandarizar lo que ha pasado en el país para que el resto de la plataforma pueda reaccionar a eso y luego ya que cada uno aplique las reglas de negocio que quiera puede que sea un caso particular nuestro pero corresponde un poco a la taxonomía de información que veíamos al principio para nosotros tiene sentido esas tres categorías de información aparte de que luego las explotes mejor o peor o tengas tus preferencias es muy útil no hace daño y sobre todo si tu negocio como negocio tiene una definición única pues lo mismo puedes prescindir del tema business pero si lo que pretendes es crear plataforma y nosotros que viajamos un poco pues vas a cada país y cada país tiene una definición funcional de esto y no sabes lo siguiente que te va a venir en Asia no sabes lo que te van a decir pero ni siquiera conoces la regulación entonces o pones ahí una línea dura entre qué forma parte de tu definición estructural de proceso de entidad de cambio y de a partir de ahí generas encima de eso qué quiere el negocio hacer con esto o pones esa división o estás muerto porque si lo haces todo igual no te vale en todas partes los nombres digamos no son importantes podríamos llamarlo categoría A categoría B lo que sí que es importante es que en los eventos de dominio no puede haber lógica de negocio es un hecho totalmente objetivo que ha sucedido dentro del dominio este cliente ha cambiado su teléfono o esta cuenta ha recibido un ingreso es un hecho totalmente objetivo y agnóstico de cualquier lógica de negocio y por eso también lo queremos distinguir porque los eventos de business al final es una una especie de en algunos casos es una lógica de negocio que estás aplicando con ciertas reglas y ciertos thresholds ciertos umbrales como lo que decíamos de cuándo generamos una alerta a partir del segundo cambio en menos de 5 minutos a partir del quinto cambio en una hora a partir de 3 cambios en un mes y al final es una digamos regla de negocio que puede estar equivocada porque obviamente no tiene por qué ser tú tienes que poner la frontera en algún sitio en tus reglas pero después hay que estar equivocando y que el cliente realmente esté queriendo cambiar eso voluntariamente la cuestión es que el take away os lo llevéis y os quedéis con que hemos pasado por esto inicialmente no fue así no sé quién estaba antes pues por aquí entonces buenas ha sido muy chula la charla gracias solo veo que me ha faltado un poco las conclusiones de qué pros y contras habéis visto no sé si si a lo mejor ha habido un aumento de complejidad en ciertas partes y a lo mejor con otra tipología otra arquitectura habría sido más sencillo pues eso es justo la slide que hemos quitado porque pensamos que iba a generar mucha discusión y queríamos centrarlo más en la parte como de patrones por resumirte mucho casi todo lo que hemos visto te beneficia y es un win aplicar una arquitectura de eventos en tu arquitectura de microservicios como hemos dicho pero obviamente gestión de la atomicidad de las transacciones gestión en general de transacciones se te va a complicar si no lo haces todo síncrono y empiezas a funcionar de forma asíncrona el desacoplamiento puede tender al caos la gobernanza de datos hay muchísimo aparte de que haya muchísima literatura creo que nosotros también podemos y dedicaríamos mucho tiempo a hablar sobre ese tema pero sí principalmente se gana en complejidad y lo que entre comillas pierdes por esa complejidad lo obtienes por otro lado respondes a tu pregunta o sea no son todo bondades o sea ¿se te ocurría alguna otra cosa? yo lo que veo es que se te puede ir de las manos muy fácilmente si no lo mantienes sencillo que es un poco lo que se supone que los sistemas deben ser lo más simples posibles y creo que es un juguete un poco peligroso vale pues teníamos otra pregunta por allí no sé si tenemos tiempo para una más pues aquí el caballero bueno lo único para la grabación pero yo repito la pregunta si quieres gracias si al final lo que haces es en base a tu rating de confidencialidad tú tienes tu CIA rating te dirás si esa información es C1 C3 C4 pues puedes agrupar la información del evento en esos bloques y encriptar la parte C1 de una forma la parte C2 de otra la parte C3 de otra C4 otra eso si el dominio imagínate el dominio de riesgos tiene que siempre acceder a todo pero el dominio de comunicaciones solo a la información que sea C2 o sea tienes un cifrado en el transporte tienes un cifrado en el transporte un certificado a nivel de consumidor para que no todo el mundo consuma lo que lo que le apetezca y luego a nivel de bloque de bloque de información dentro de ese evento que por cómo hemos definido el esquema registry y esa cohesión fuerte puedes agrupar y por supuesto volver a codificar y encriptar a ese nivel vale pues yo creo que hasta aquí está bien gracias 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 gracias